Gracias, Yajan, y amables televidentes. Hoy voy a hablar un poco de la municipalidad, porque he visto la inquietud de mucha gente que se ha expresado en nuestro espacio. Y de hecho, yo he hecho un tanto de defensa del nuevo alcalde, y lo hago de forma altruista, es decir, de forma que se entienda que estos procesos en los que se ha embarcado el nuevo ayuntamiento y cualquier autoridad que está asumiendo por primera vez en mucho tiempo el mando, la administración, tenemos que darle su debido tiempo. El caso del presidente de la República apenas tiene cuatro días, pero el caso de Siquio, que tiene ya desde abril, aunque hayan pasado los 100 días, debemos de saber, que yo lo advertí, que Siquio iba a tener el primer handicap o su primer freno, era un presupuesto que le indicaba que debía de ser cumplido conforme a la planificación y elaboración que tuvo el pasado alcalde, que entregó en abril, y que el que llegaba siempre iba a tener una idea de proyección, que a la vez el que llegaba tenía la obligación de asumir un inicio bajo una pandemia, una situación especial, externa, que no corresponde a la administración propia, sino que atañe a toda la administración del municipio y del país. Espero que me entiendan. Y estas observaciones tienen que ser justas. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene una composición legal que a raíz de su reforma estableció una especie de mecanismo de control del gasto que está diseñada para que los alcaldes no utilicen el dinero a discreción y que haya transparencia. Y eso tiene que saber la sociedad. Por eso siempre ustedes me escuchan decir que los ayuntamientos, los ayuntamientos en su ley deben adecuar sus trabajos a la ley o la ley ser cumplida conforme a como ella lo dice. Y eso, de cierta forma, ata al que lo está ejerciendo. Pues aquí no es la excepción. Ahora, el órgano de complemento de gobierno es el Consejo de Regidores que tiene que tener la conciencia, el conocimiento, cómo se toca una ley que ya fue previamente abordada y aprobada por la antigua o la anterior gestión. Imagino que, y sabemos que hay regidores que repitieron en esta ocasión, pero son los mínimos, porque hay una composición de los 13 que abarca a ocho nuevos regidores que deben de tener el conocimiento y la preparación para poder ayudar al gobierno que inicia, y es su gobierno. Bueno, pero hay otro ingrediente. Yo dije ayer que iba a visitar el ayuntamiento para ver cómo fui y traté de ver al de Catastro, no estaba. Traté de ver otro departamento y no estaba. Pues a mí me informan, según los corrillos, es que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís en los próximos días podría sufrir una situación de ausencia de los cargos porque sus incumbentes, a pesar de que Siquió está trabajando, sus incumbentes están ocupados en procesos de conseguir nuevos cargos. Me explico. Es decir, ya ustedes saben, y voy a poner de ejemplo, no porque sea una situación, porque todos estábamos esperando que nuestro amigo y hermano Fulvio Ureña, que era hasta el lunes el encargado de medio ambiente del municipio y que hizo una labor que todos la reconocemos, y yo digo que fue reconocida su labor y su empeño en este gobierno al designarlo como viceministro de Suelo y Agua. Y ya voy a pasar en mis redes un video donde aparece Fulvio hablando de la conservación, pero sobre todo de la producción de agua y la necesidad de la conserva del agua. Entonces, en la misma situación que Fulvio, que ha debido de abandonar el ayuntamiento para irse a una dirección nacional, y sé que le va a ir bien y que va a hacer un buen trabajo, hay una cantidad de empleados que Siquio va a tener que reorientar su gabinete también y nosotros no nos hemos dado cuenta de que Siquio entonces está en una encrucijada. No lo puede hacer todo, él es el que dirige la tropa, pero sus tropas están buscando puestos en el gobierno, señores. ¿Qué están oyendo? Pero el ayuntamiento no se puede detener. Pero tampoco le puedo exigir más allá de la posibilidad que tiene un administrador cuando sus tropas, con las que él inició su gobierno, que viene siendo su gabinete, está buscando puestos en el gobierno porque este es su gobierno. Es decir, que ese tiempo que ellos están cabildeando sus empleos está abandonado parte de sus funciones ahí. Pero Siquio no puede, para ayudar a su compañero, salir a ocupar el puesto de ornato o ocupar el puesto de planeamiento. No sé quiénes son, pero hay muchos que están cabildeando puestos fuera de ahí, incluyendo regidores, electos. Entonces yo creo que debemos de darle un compás de espera a los ánimos que se gardean, pero a esos funcionarios que empezaron con Siquio y que están buscando otros puestos, no le tenemos espera porque su función no espera. Ellos deben ser conscientes que deben apoyar la gestión de su alcalde porque el ayuntamiento requiere de que haya continuidad y que llegue su nombramiento. Cuando llegue, le va a dar la oportunidad al que está administrando de sustituirlo. Pero ojo, si esas condiciones están, yo me da pena Siquio porque estaría cayendo solo. Y la ciudad le está reclamando a Siquio que cumplan, porque incluso el de ornato de limpieza, que es José Sánchez, creo que va a una dirección nacional también. Entonces se le van a ir. ¿Y en qué condiciones vamos a dejar el ayuntamiento? Y yo tengo que decirlo al final de Colofón y saber que yo era parte del equipo de Manuel Trinidad que estaba dispuesto a trabajar y no fuimos favorecidos porque así es la política y la sociología política, como dice Yerlyan. Pero fíjense qué cosas, tanto afán por estar en la alcaldía y ahora quieren dejar solo a su alcalde y el pueblo exigiéndole que trabaje. Pero él no lo puede hacer solo. Él contaba con esa gente que se comprometió con él a ir a la alcaldía y el pueblo está esperando reacción. Por lo tanto, Siquio no es el culpable. Es la clase política que opera ahí que ahora quieren puesto en lo público pero al mientras tanto debieran de estar dando su servicio y utilizando parte de su tiempo buscando el cabildeo pero no usarlo a tiempo completo y también cobrar y de abandonando su trabajo. ¡Ojo con eso! ¡No es posible! Ayudemos pero déjense ayudar. Esa era mi opinión. Bien, gracias a Francis. Vamos al WhatsApp.